Seguimos aquí en Musicales Televisa, gracias a todos por su sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en arrobas musicales de la vida para que vean todo lo que publicamos de nuestros artistas católicos. Así es, esta edición desde casa, ya que la epidemia del coronavirus nos tiene en estas, pero siempre llevándole a ustedes lo mejor de nuestra música y todas las informaciones últimitas. ¿Qué gustaría, Cordero, que la gente también escribiera, Cordero, a ver qué tal le parece, cómo lo está haciendo Nairobi el día de hoy, como nuestra host? Así que tenéis que comentar, yo creo, Cordero. Sí, tiene que dejarse feedback, obligado. Claro, que le digas, ¿cómo te has sentido, Nairobi? ¿Cómo te has sentido hasta ahora, Nairobi? Muy, muy bien, en verdad, no me siento extraña con ustedes, o sea, lo conozco desde hace mucho tiempo, y estar con ustedes es como, aunque sea por cámara, es como estar en familia, se siente ese feel de tranquilidad. Así que no me siento para nada. ¡Ay, qué linda, qué linda! Un dos extras para mí, gracias. Ya vi, ya vi, ya vi. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar con el contenido de Musicales Televidad, y queremos ahora presentar a un amigo de la familia que se une con nosotros en esta jornada. Espérate, 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 o sea, que el programa del día de hoy va a ser de tu familia, Cordero. ¿Cómo así? No, no, no. Un amigo, un amigo, amigo de la familia de Musicales Televidad. Ah, del programa, del programa, ya, ya. Claro, claro, y queremos estar, que recientemente estrenó un material, como les había dicho antes, sin la pausa, y nada, vamos a darle la bienvenida al señor Ricardo Suazo, un militante señor. ¡Bravo, bienvenido! Hola, 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 ¿cómo están por aquí? Muy, muy bien, muy bien de tenerte. Muchas gracias por invitarme una vez más, ya yo me siento en familia, como sea Cordero. También. Nairobi, bienvenido también. Gracias, gracias Ricardo, muchas gracias. Ricardo, vamos a ver cómo ha sido, primero, cómo estás, cómo lo estás pasando en estos días, sé que estamos un poco limitados, pero dentro de las limitaciones, ¿cómo estás? Bueno, estamos súper bien, gracias a Dios, no tenemos nada de qué quejarnos, estamos aquí en familia, pasando un poquito más de tiempo con mis padres, y orando para que toda esta situación pase y le saquemos el mejor provecho. Cuéntanos, Ricardo, vamos a hablar un poquito de ti primero, antes de entrar en materia, claro, porque tenemos que conocerte, conocemos al Ricardo de militantes, pero no conocemos a Ricardo Suazo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo te inicias tú en esto del canto? ¿Qué fue lo que todo te motivó a todo esto? Bueno, en realidad, yo tengo mucho tiempo cantando, desde niño prácticamente, mi padre me ha importado en esto de la música. Lo dejé por muchísimo tiempo, cuando me dediqué a jugar a pelota, y para mí eso era mi norte, eso era lo único que hacía, por eso era lo que yo veía. Y luego de que ya, como que el señor nos fue encaminando hacia esto del canto, como ya tanto en el grupo de notación, como a esos de los 16, 17 años, por ahí más o menos. Después, entonces, sí, me fui adentrando más, ahí conocí a Cándido, me invitó a ser parte del militante, y a los traductores más o menos, pero deben saber. Sí, ya más o menos nos vemos, más o menos vemos por dónde va. Y este nuevo sencillo de Cerca de Ti, ¿cómo nace? O sea, ¿de dónde te surge este tema? Cerca de Ti es un proyecto que estoy trabajando hace ya unos tres o cuatro años, o sea, Cerca de Ti no nací ayer. Un programa de tiempo. Sí, la canción realmente la canté por primera vez en el concierto Soy un Guerrero, de militantes, la canté con la banda en vivo, todavía no la tenés grabada, desde ahí entonces el mismo productor de Drumstick Studios me invitó a que la grabemos, la dimos pa'lante. Entonces empezamos a trabajar el audiovisual, y en realidad Cerca de Ti me gusta este nombre, y me gusta llamarle así a la producción, porque lo que quiero reflejar en ella es un video cercano. Quiero reflejar un video sencillo, un video que está en todos los momentos de tu vida. Ya ustedes vieron el material, se dieron cuenta de que, no les quiero dar spoilers, pero se dieron cuenta de que es una persona que prácticamente en todos los momentos, todas las etapas, en todos los diferentes estados de ánimo que uno pasa en un día, Dios está ahí. Y aunque tú no lo veas, aunque tú tengas tal vez la ansiedad de ver dónde está Dios, a lo mejor eso te brinda el video completo, porque tú tienes una ansiedad como de ver dónde que está, o sea, entonces ahí sí está cerca de ti Dios, no está tan lejos como tú te lo esperabas, en el carro contigo va caminando contigo, va al trabajo contigo, se acuesta contigo, llora contigo, todo está junto a ti. Y básicamente eso es. Me llamó la atención algo que tú dijiste, que me engrifó los cabellos, los pechos. O sea, de que tú jugabas pelota, ¿cómo así? Explícame eso, porque yo me veo siempre con una guitarra, un asunto, pero pelota, ¿qué posición? Cambió el bate por la guitarra. Sí, exacto. En realidad yo comencé a tocar guitarra a los 18 por necesidad, porque en el grupo de oración no había a quién cantar, a quién tocar, y yo comencé a tocarla. Pero yo desde pequeño lo que jugaba era pelota, yo jugaba el bate de trabajo, el zero stop, toda mi vida. Bateaba mucho, cogía mucho, pero no eran los planes de Dios, entonces... Pero una pregunta, tú en pelota, en pelota, vamos a ver una cosa, o sea, en tercera, ¿por qué hay? Pero no en primera, no cate, no en los filas, ¿por qué en tercera? En realidad a mí me gustaba ver el show, pero entonces yo comencé a coger un poco de peso, y el entrenador me dijo, tú te moviendo muy lento, me mando para tercera, y bueno, vamos a coger la tercera. Dios mío, se me fue discriminado en la pelota. No, así no. Bueno, eso... Era que su destino era tocar, su destino era tocar con el señor. Sí, sí, sí. Eso era un juego de habilidades, Dios cogió mis habilidades para otra cosa. Para... Muy bien. Tú sabes que yo puedo decir también... Yo, yo, yo. Ya tú dijiste... No me maltraten a Cordero aquí. Ya tú dijiste... No me maltraten a nosotros, eh. Por favor. Lo bueno es que ya él dijo Que él bateaba mucho Porque lo que yo iba a decir Era que él cambió el bate por la guitarra Porque como la guitarra tiene una parte más ancha Podía darle más Y batea más hits para el señor Eso es dicho en pelota Que le dicen a la gente Tú no batean con una guitarra, tú sabes Exactamente Tú no puedes maltratar al invitado No, no es maltratándolo Él sabe Ayudándolo, está ayudándolo Yo lo digo porque yo también jugué pelota Pero yo no Yo necesitaba una guitarra Si yo hubiese tenido una guitarra Quizás no tuviera Frente de música desde de vida Para batear la cabeza Muy bien, muy bien Entonces, siguiendo Siguiendo con Con su material cerca de ti Y volviendo Nosotros quizás brinquemos De una etapa a otra Bueno, nosotros somos locos Que no te preocupes Exacto Muy natural Estamos locos Claro, tú puedes relajarte Tranquilo En el video te vemos Te vemos interactuando El video está muy interesante Por varias cosas De verdad que sí Quienes se sentaron A hacer todo el guión Y todo esto Fue un trabajo Porque primero te vemos Hablando con alguien Que nunca vemos Eso yo te iba a decir Yo pensé que era yo El único que estaba loco No, yo dije Yo lo vi tres veces Yo lo vi tres veces A ver si era yo Yo dije Bueno, tengo problemas Entonces ¿Con quién tú estás hablando? O sea ¿Qué tú estás haciendo En esa parte del video? Básicamente El video se pasa El video entero en esto Es una persona Interactuando con Dios Está interactuando Con un ser El que no puede ver Por eso te dije Crea la sensación De que te está faltando algo De que tú Hay algo que tú no estás viendo En el video Porque se pasa El video entero Hablando con una persona Que no puede ver Y es básicamente eso Pero todos llevamos como Bueno, lo que somos cristianos La tenemos fe Llevamos como Dentro de nosotros Ese Me pasó algo Ay Dios Y contarle a Dios Lo que nos está pasando Y interactuar con Él A lo mejor un día Tú en una guagua Vas de camino para tu casa De la universidad Y tú hablando con Dios Dios, pero Mira que bien me ha ido hoy O sea Es como Eso es lo que quiero impregnar Que eso es algo Que nosotros Desde que nos pasa un problema Se nos olvida Tenemos a un Dios Que está ahí todo el tiempo Con nosotros Nosotros podemos hablarle Podemos escucharle Podemos contarle Hasta gritarle O sea, todo Podemos hablarlo con Él Y es básicamente Eso lo que hay en el video Ricardo Y me llama la atención De esa parte Que tú dices De hablar con Dios Cercano Pero ¿Cómo fue tu cercanía Con Dios? ¿Cómo tu llegas A Dios? Bueno En realidad La cercanía mía Con Dios El yo conocer a Dios Algo como Fue algo como muy básico Porque Yo siempre he sido Una persona De intelecto Como tratar de buscar Lógica Tratar de buscar Como La profundidad La razón Y ese tipo de cosas Y eso Si bien es claro Que Dios inventa La lógica ¿Verdad? Pero Dios Su lógica Y la de nosotros No es igual Yo conocí a Dios Full, full Porque tenía ya 12 años En el grupo de oración Pero lo vine a conocer Como a los 17, 18 años En la escuela de formación De la renovación carismática Cuando dio una clase De apologética Donde hablaban De la defensa De la fe De la iglesia Entonces Cuando tú hablas De ese tipo de cosas Tú tienes que ir a la historia Tú tienes que ir Como a lo lógico Como a la razón De cada cosa Y por ahí Como que Dios Me fue enganchando Tú viste Dios te enganchó Con lo mismo tuyo Con la razón Tú buscabas Exactamente Y él te dio Con la razón Sí Yo tenía mucho Buscándolo en el tema De sentirme bonito De que yo me quiero Caer de par Todo lo que uno ve En la renovación Pero Para él Y mira Que amo mi renovación Y la vivo Y soy carismático Hasta que me muera Pero Dios me quiso Por otro lado Así mismo Mira Ricardo En el video También vemos Como que ese Dios O sea En el video Vemos como que Tú hablas con alguien Que aparentemente No está Sin embargo También refleja Cuando tú lo ves Varias veces Refleja Alguien que sí está O sea Como que está En todo momento Puedes tener Acceso a él A todo momento O sea No tengo que ir A un lugar especial O hacer algo Muy elaborado Simplemente Con voltear O hablar Dentro de mí Si quiero En mi mente O si quiero Atar en bolsa Alta Puedo hablar Precisamente Con Dios Pero Ya en la filmación Del video ¿Tú tienes Alguna anécdota Que haya pasado En la filmación? Algo gracioso Algo tal vez Algo divino Cuéntanos algo Lo que más te haya Impactado En la filmación Bueno Nosotros llevamos Un año Grabando este video Así que ya tú sabrás ¿Cómo un año? ¿Cómo así? No, no, no Mira Nosotros cogíamos Un video Protégelo Protégelo No, no No di No es para sus secretos No fue culpa Del director Tranquilo En realidad El enemigo Sí quiso Boicotear Este asunto Muchas veces Muchas de muchas Y muchas ocasiones Nosotros teníamos Una fecha de grabación Y La mínima cosa Que se te puede ocurrir Pasaba Se nubló Ya no podemos ir O sea Eran detalles Y Precisamente El día que grabamos La escena del concierto Algo que Quiero resaltar Ese día A nosotros Se no boicoteó Todo La tarima Se no boicoteó El escenario Hubo un personal Que no llegó Y Justamente Dentro de la persona Que nosotros llamamos Para que fueran los extras Había uno Que sí sabía de eso Y ese fue el que le dio Todo el soporte Que necesitábamos En ese momento O sea Por eso Por eso lo comento Más que decir Tal vez alguna anécdota graciosa Que también hubo muchísimas Como que Nos pararon En un residencial La policía A ver igual que era Lo que estábamos haciendo Y de repente Nosotros no sabíamos Que teníamos que sacar Un permiso Para grabar en esa área Entonces Más que ese tipo de cosas Quería comentar eso Hubo cosas Que estaban totalmente Nosotros tratamos Ustedes conocen a Adrián Ustedes saben Cómo trabaja El muchacho Que va a la raya Todo tiene que estar Él se entrega El hombre se entrega Exacto Totalmente Ese proyecto es de él Lo quiero felicitar El cumpleaños Ay felicidades Y Hubo cosas Que al final No la teníamos pensada Y el señor La La proveyó Por eso quisiera Como mencionar eso A mí A mí me gustaría Dispénseme Dispénseme Como se decía En tiempos Posterios No mentira Anteriores A este tiempo De que nosotros Viéramos El video De Ricardo Ahora Para que entonces Él nos termine De contar Parte de ese video Porque ustedes Son unos egoístas Como vieron El video Le estamos devorando Nosotros Exactamente Y la gente Está en el aire Aunque han visto Imágenes de apoyo Pero la gente Quiere ver el video Entero Tensen tranquilos Y vamos a ver el video Está bien Mira No, no Espérate así No, dale play No Exacto Tenemos una Aquí tenemos un orden El de Sol de piedad Dale Nosotros siempre Le decimos A los Artistas invitados Que se apropien De esta parte Y de que Inviten A todo el público De Música De Televidad A disfrutar De sus videos Entonces Dale para allá Exactamente Entonces agarra Ahora tú vas a tomarte Un momentito Para presentar Tu material E invitar a todo Todo el fanático De Música De Televidad Y a tus fanáticos A que disfruten Del video Ahí Te voy a poner En amplio Ahora Ricardo Ya tú sabes De cerca Te van a ver También nos pregunté ¿Cuál es mi cámara? Exactamente Bueno Invitarles a que vean Este video Cerca de ti El señorita Cerca de ti En cada momento Lo repito Una y mil veces En este video Y el siguiente Lo repite cada día Nada Por más expuesto Que esté Cubierto Me sentiré El sol no quemará Lo que yo siento Por ti A la luna Llegaré Y de ti No me apartaré Porque seguro Me siento en ti Es que no me puedo Apartar de tus ojos No hay un lugar Que no estés junto a mí Nada está lejos Que no pueda encontrarte Mi mundo en tu cielo Estará cerca de ti Sobre aguas Caminaré Para llegar Hasta ti Lo tierno De tu mirar Y tus ventas Pueden calmar No me imagino Esta vida Sin ti Sencillamente No hay nada más Es que no me puedo Apartar de tus ojos No hay un lugar Que no estés junto a mí Nada está lejos Que no pueda encontrarte Mi mundo en tu cielo Estarás Es que no me puedo Apartar de tus ojos No hay un lugar Que no estés junto a mí Nada está lejos Que no pueda encontrarte Mi mundo en tu cielo Estará cerca de ti Estará cerca de ti Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Es que no me puedo Apartar de tus ojos No hay un lugar Que no estés junto a mí Nada está lejos Que no pueda encontrarte Mi mundo en tu cielo estará Yo sé que no me puedo aparatar de tus ojos Yo sé que puedo limpiar La realidad que está junto a mí Aquí, aquí, aquí Nada es tan lejos que lo pueda encontrar Entonces, yo sé que allí Mi mundo en tu cielo estará Cerca de ti Tu me sustentas Y ahí estuvimos disfrutando de Cerca de Ti De Ricardo Suazo Un material hermosísimo, de verdad Que espero que todos ustedes en sus casas Lo hayan disfrutado Y yo te tengo una pregunta, Ricardo Así, así Comenzate, Cordero Sí Tan temprano ¿Cómo tú te sentiste cuando tú llegaste a un concierto tuyo? Sí, buenísima Muy buena Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Mira, lo dejaste Noviao, así Sí, sí Lo mataste, lo mataste Lo dejaste con la de mí Bueno, yo no sé si tú alguna vez en tu vida Llegabas a un concierto tuyo, pero Yo no canto Yo no canto Pero Tú lo miras en el video Hay una sorpresa Ya lo vimos Sí, ya lo vimos Le digo Realmente, eso también También tiene su mensaje Tú sabes En el video hay muchos mensajitos No quisiera ser oculto Por la palabra oculta Pero Eso es parte Exacto, implícito Hay uno canto Implícito Como que Tú Puedes ser espectador de tu vida Tú simplemente Tú simplemente Poder Meter Y ser El verdadero artista De tu vida Y ahí también Estás Jesús Cerca de ti Muy profundo Así es Cuéntanos Entonces Ricardo Al principio Tú decías Tú sabes que has pasado Esta cuarentena Más cerca de tu familia Más en oración Más en contacto Tú sabes que Esta etapa Que estamos viviendo Es difícil para nosotros En lo físico En lo económico Pero las repercusiones Van a venir Después de O sea Cuando se acabe todo esto Y podamos Volver a Restablecernos En la normalidad Va a haber muchas complicaciones Sobre todo en los jóvenes Que tenemos Esta ansia De poder llegar A las cosas rápido Y ver como que De cierto modo Muchas cosas Se nos han atrasado En este año Vamos a terminar saliendo ya Para finales del año Vamos a estar tal vez Recuperándonos Con Dios delante Entonces yo quisiera saber Qué tú le recomiendas A esos jóvenes Que ahora mismo Están en sus casas Y están teniendo Una crisis existencial Porque no saben Qué hacer con su vida No saben qué va a pasar Están ansiosos Quizás depresivos Por todo lo que está pasando Porque no saben Qué van a hacer mañana Cómo van a conseguir trabajo Hay muchos que lo han Suspendido O despedido ¿Cuál sería el mensaje De Ricardo Para esos jóvenes Que estén Para que estén más cerca De Dios en este tiempo? Bueno Yo sé que a lo mejor Desde la posición Que yo estoy Sería como difícil Tú venir y decir Mira tal cosa Sin el baño Yo no estoy en tus zapatos Pero yo creo que Por encima De lo que Nosotros podemos Estar pasando Hay algo más Esa es la fe De nosotros De cristianos Es la fe De todos nosotros El mundo Lamentablemente Yo duro que vuelva a hacer Igual Lo que nosotras Ahora Vamos a tener Que acostumbrarnos A un modo normal Si hay alguien por ahí Y lo importante Es tener en cuenta Que no debemos Tener miedo A lo que puede matar El cuerpo Sino a lo que puede matar El espíritu Podemos tener hambre Podemos estar enfermos Podemos tener lo que sea Pero al fin y al cabo Lo más importante Es nuestro espíritu Nuestra salvación Por eso Es lo importante Tratar de mantenernos Cerca de Dios Tratar de mantenernos En oración Tratar de aprovechar La cosa que realmente Vale la pena Y nada Adoptarnos Creo que en la historia De la humanidad Hemos tenido que adaptarnos Muchas veces Tal vez es la primera vez Que nosotros Tenemos que pasar Por una adaptación Tal vez tan drástica Pero si nosotros No pudiéramos llevar esto El teñido No lo hubiera permitido Así que Más fe Perseverancia Y para nosotros Amén Ahí está ese mensaje Para todos los jóvenes Que estamos En nuestras casas Así es Gracias Ricardo Agradecerte Por este momentito Para estar con nosotros Desde aquí Te decimos Que nuestras oraciones Van a estar Contigo Con tus Con tus ministerios Porque tienes El proyecto En solitario Pero también Tienen el proyecto Con el grupo Y Nada Gracias otra vez Y al público De Musicales Televidad Que sigan a Ricardo En toda la plataforma ¿Verdad? ¿Dónde te consiguen? Me consiguen Ricardo Suazo Music En YouTube Me consiguen En Instagram En Facebook Como Ricardo Suazo Cuatro Y próximamente También Las Plataformas digitales Spotify Y obviamente Ya es la plataforma Que ustedes siguen Que son las de militantes Ahí también Van a ver Todo el material Que vamos a estar Trabajando Y que ya hemos Trabajado Lo importante Me gusta Hacer esta aclaración Lo importante No es que nos sigan A nosotros Lo importante Es que sigan A Jesús Por ahí Que se está Mandando un mensaje Entonces Vamos a seguir Las cosas Eso es la actitud Perfecto Muchas gracias Espérate Juan Epa Una pregunta Él no es pelotero ¿Verdad que no? No Sé que él termina Con un pedacito De su canción Cantadita Y con eso Claro Vamos por caja Claro Vamos a darle Vamos a darle Es que no me puedo Apertar de tus ojos No hay un lugar Que no esté junto a mí Nada es tan lejos Que no puedo encontrarte Mi mundo en tu cielo Estará cerca de ti No se muevan Señores Que todavía queda Mucho más De música En este video Así que Nos vemos En la próxima Como me van Nos vemos Hasta mañana Bye Gracias